El establecimiento Copacabana Suites se encuentra a 500 metros de la playa de Copacabana y a 100 metros de la estación de Metro Cardeal Arco Verde. El establecimiento cuenta con piscina infantil al aire libre y centro de fitness con bañera de hidromasaje y sauna. Este alojamiento independiente dispone de aire acondicionado, zona de estar, cocina bien equipada y dormitorio. El alojamiento tiene televisión de pantalla, plana, por cable, microondas y secador de pelo. El restaurante del establecimiento propone gran variedad de platos regionales e internacionales. Se sirve un desayuno buffet diario que incluye fruta fresca variada, pan y embutidos. El Copacabana Suites se halla a 5 minutos en coche del Chopin Diosul y a 15 minutos en coche del centro de Río de Janeiro. En el establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.